Y claro, que siempre son unos pocos los primeros que reciben las nuevas unidades monetarias y salen ganando a costa de los demás, porque con las nuevas unidades monetarias tienen capacidad adquisitiva adicional para comprar a precios antiguos. Que siempre hay un proceso, por tanto, de redistribución de la renta, en el que unos salen ganando y otros salen perdiendo. Un proceso que permanece oculto para la mayor parte de los ciudadanos y que por eso es especialmente pernicioso. Y que siempre, siempre, siempre distorsiona la estructura de precios relativos. O dicho de otra forma, al inyectar dinero, el poder adquisitivo de la unidad monetaria baja y los precios suben. Lo que estoy diciendo es que los precios no suben al unísono y en proporción, sino que unos suben mucho más que otros. Y que esto distorsiona toda la estructura de precios relativos y toda la asignación de recursos reales. Miren, la inflación entendida como inyección en el sistema de nuevo dinero es muy popular. Pero es precisamente popular porque siempre unos pocos son los que salen ganando a costa de los demás que salen perdiendo. Y por tanto, los que salen ganando están interesadísimos en que haya esa inyección monetaria. Si de verdad, si de verdad, aumentar la cantidad de dinero fuera tan bueno para la economía, sería muy sencillo. ¿Sabe usted lo que tienen que hacer las autoridades? Pues un real decreto diciendo, señores, a partir de mañana, los saldos bancarios de todo el mundo, el doble. Y luego, respecto de los que tenemos en el bolsillo, que todo el mundo se pase por el Banco de España, que le vamos a dar otro tanto. ¿Por qué no lo hacen así? ¿Por qué no duplican los saldos de tesorería de todos? Porque prácticamente eso no tendría ningún efecto. Seguiríamos teniendo los mismos zapatos, los mismos trajes, la misma comida, la misma riqueza. El único efecto es que el poder adquisitivo de la unidad monetaria se reduciría prácticamente a la mitad y los precios subirían. Seríamos igual de ricos o igual de pobres. Dice Hume, en un ensayo, que si todos los británicos vieran incrementar su saldo de tesorería de la noche al día al doble, que no pasaría nada, ni cambiaría el tipo de interés, simplemente el poder adquisitivo de la unidad monetaria bajaría a la mitad. Este mismo razonamiento, se lo copió Friedman a través de lo que llaman helicóptero. Decía, si, imaginen ustedes que va un helicóptero distribuyendo dinero por igual a todos los ciudadanos. Dice, fíjense ustedes, no, 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 no se obnubilen, piensan ustedes que eso sería una bendición, no pasaría nada, prácticamente no tendría ningún efecto real salvo reducir a una fracción el poder adquisitivo de la unidad monetaria. Y la prueba de que no tendría ningún efecto es que no lo hacen los políticos. Entonces, ¿por qué todo el mundo clama por incrementar la cantidad de dinero? Porque el dinero se inyecta de una manera radicalmente distinta y vamos a ver cómo. Vamos a verlo ahora. A usted le nombro luego delegado para que lo vaya recogiendo todos, incluyendo del suelo y no falte ninguno. Vamos a verlo todos. ¿Ha salido bien? Cuando se reclama, queremos más dinero, lo que se está diciendo es lo siguiente. Que por favor se hagan 20.000 millones de euros y se le den a este señor, que es el que hace el AVE a Barcelona. Póngase de pie. Que se hagan 50.000 millones de euros y se den a los mineros de UNOSA. Póngase usted de pie. Usted está de pie. Que se construyan carreteras y se den a las constructoras 100.000 millones de euros de pie. Y que se den a los estudiantes y a las universidades 100.000 millones de euros de pie. Así es como se hace. Entonces fíjense ustedes ahora cómo cambia radicalmente el panorama. El dinero ya no se ha inyectado por igual a través del famoso helicóptero a todos, que no tendría ningún efecto. Sino que son simplemente cuatro, unos pocos, los primeros que reciben el dinero recién impreso. Y más lo he traído nuevo y huele a tinta y me lo acaban de mandar del Banco Central Europeo en Frankfurt. ¿Sí o no? Comprueben. Huele a usted. No, no le dé todavía nada, no le dé todavía nada. Estos señores que recién el primero dinero, por primera vez el dinero, fíjense ustedes en qué situación se encuentran. Están en una situación privilegiada porque pueden adquirir con nueva capacidad de pago que tienen. Silencio. Pueden adquirir bienes y servicios a precios antiguos que todavía no han recogido la inyección, el efecto de la nueva relación monetaria como consecuencia de la inyección de nuevo dinero. Entonces ellos reciben dinero de nueva creación y pueden comprar a precios antiguos. Es decir, salen ganando, mientras que todos los demás se encuentran en una situación en la que tienen los mismos saldos de tesorería y paulatinamente van a ver cómo el poder adquisitivo de su unidad monetaria cada vez va a ser menor. Es decir, ellos se enriquecen y el resto, los demás, cada vez se empobrecen sin darse cuenta. Hay un proceso de redistribución de la renta real, de la riqueza real, en perjuicio de la inmensa mayoría silenciosa de la sociedad y a favor de aquellos que primero reciben la unidad monetaria. Por eso son tan vociferantes estos pocos, porque tienen un interés muy grande, muy concentrado en ellos, en conseguir la subvención, el préstamo, etc. En perjuicio de los demás. Y siempre lo visten como que es lo mejor para el bien común, etc. Entonces, claro, usted que es el AVE, usted que es el constructor, tiene que contratar a trabajadores y tiene que contratar a una constructora y hierro. Entonces, en una segunda fase, coja la mitad del fajo y, en un periodo temporal, en una segunda etapa, contrata a este señor, a este señor, a este señor y a este señor. Dele a usted una parte. En una segunda fase, compran. Sí, a esta señorita, a esta señorita. A esta señorita. Vale. Y ustedes, pues son casi tan afortunadas como él, porque también reciben de nuevo dinero, no tanto, y pueden comprar a precios antiguos, pero ya no tan bajos como él, sino un poquito más altos, porque ha habido más demanda. Y usted pasa lo mismo, y usted da lo mismo, y lo mismo. Y entonces, así, paulatinamente, se produce el siguiente efecto. Factores de producción reales son atraídos a hacer el AVE, son atraídos a la construcción, son atraídos a la minería, son atraídos a hacer universidades. Que nadie quiere, o que están vacías, o que no van los alumnos, o que sobran la mitad de los recursos. Usted ya no es el AVE. Usted es subvenciones al cine, coño. Bueno, pues claro, hombre, ¿cómo está tan...? Usted es subvenciones al cine, además tiene... ¿Eh? Están todos encantados, todos los de las películas, diciendo que... Vale, fenómeno. Bien. Luego, ineludiblemente, se produce un efecto de redistribución de la renta, en el que unos ganan y en el que otros pierden, y mala asignación de los recursos. Y además, modificación de los precios relativos. Los precios de los bienes más próximos a aquellos sectores concretos que primero reciben el dinero, crecen más rápidamente que los otros precios de los otros bienes. Ahora, poco a poco, etapa tras etapa, conforme pasa el tiempo, el dinero se va extendiendo. Ustedes sigan. Pagan a los demás, y usted paga a los demás, y así sucesivamente. Venga, háganlo. Pagan a los que... Pagan a los demás, pagan a los que tienen alrededor. Poco a poco, pasan seis meses, pasan otros seis meses, pasan otros seis meses... Y entonces, transcurrido un periodo de tiempo, transcurrido un periodo de tiempo más o menos largo, a lo mejor pueden ser de meses, o incluso de años, fíjense ustedes lo que sucede. Toda la inyección monetaria, en esta sociedad teníamos 500 o 600 euros, que es la suma de todo lo que hemos sacado en los bolsillos, lo hemos visto antes. Y ahora yo he inyectado una gran cantidad de dinero nuevo, he inyectado 500 euros más. A nivel del país serían 500.000 millones o 50.000 millones de euros, lo que haga falta, lo que sea. Una vez que se extiende por la sociedad... Señorita, escúcheme que lo que estoy diciendo es muy importante, lo tiene que entender. Una vez que se extiende por la sociedad, porque han pasado meses o años, pone Hayek una analogía muy bonita. Dice que la inyección de dinero se puede considerar o visualizar como cuando se vierte miel sobre una superficie, una mesa de mármol fría. Si usted lo vierte muy deprisa, se produce con una montañita de miel. Si deja de vertir, entonces la montañita poco a poco se va achatando hasta que la miel ya se extiende por toda la mesa. Ese es el símil que vale para el dinero. Transcurrido uno, dos, seis meses, tres años, ya se ha extendido el dinero y ya ha llegado al bolsillo de todos. Es cierto que en ese proceso de tres años, unos salen ganando, el pocero se ha comprado un yate del carajo, etc. Otros salen perdiendo, el resto de la sociedad. Se distorsiona la estructura de precios relativos. Pero ahora me gustaría que se fijara en una cosa muy importante. Este señor ha llevado múltiples recursos, humanos, cemento, ingeniería, acero, a las minas. Este señor a la construcción, este señor a las universidades y usted al cine. Si una vez que se extiende el dinero por el bolsillo de los consumidores, no quieren consumir, no demandan cine, en la proporción en la que se han llevado los recursos como consecuencia del impacto monetario. Es decir, usted ha inyectado muchísimo dinero, han hecho muchas películas, pero luego la gente no va al cine a verlas. O no coge el ave al ritmo suficiente, o no pasa por las autopistas que están todas vacías de peaje, o no van a las universidades. Lo que quiero que vean es que el dinero ha producido ya una distorsión real en la asignación de factores de producción. Ahora se pone de manifiesto que esos factores de producción están mal asignados en fábricas, en procesos productivos que no tienen demanda. Se han llevado los escasos recursos de la sociedad a líneas de producción que los consumidores no están dispuestos a sostener. Y ahora que se extiende el dinero por todos los bolsillos, después de un periodo de tiempo más o menos prolongado, se pone de manifiesto. Pero la tragedia es que ya están ahí los trabajadores donde no deben, ya están ahí los errores empresariales, y ahora se inicia un proceso doloroso y duradero en el que es preciso reajustar esa estructura real distorsionada por el impacto monetario a los verdaderos deseos de los consumidores. Y ese proceso consiste precisamente en la recesión económica. Luego, fíjense, poderoso caballero es don dinero. La inyección monetaria distorsiona el lado real de la economía y da lugar a errores sistémicos, sistemáticos, que luego cuesta mucho y es muy doloroso reasignar. De esta manera, y en esta clase les he explicado a ustedes de manera muy breve, una idea esencial. La conexión que hay entre el lado real y monetario de la economía. Pueden sentarse. Nos quedan los otros comentarios que voy a hacer antes ya de terminar. En el próximo curso, vamos a ser mucho más profundos, vamos a explicar el proceso de inyección monetaria a través de expansión crediticia. ¿Cómo se bajan los tipos de interés? ¿Cómo, con la teoría del capital vamos a explicar, se inducen proyectos de inversión que maduran en un futuro más lejano y que los consumidores no desean? Pero la idea esencial ya la he descrito hoy. Y me gustaría que no se les olvidara jamás, que no se les olvidara nunca. Por cierto, que hay un compañero de ustedes, americano, guionista de cine, que quiere hacer una película sobre la clase de hoy para explicarla a los alumnos norteamericanos. Esto es lo que se llama la fuerza impulsora del dinero. Bien, y termino con dos comentarios breves. Uno es que el poder adquisitivo de la unidad monetaria en una economía de mercado pues está continuamente variando. Y que esas variaciones pueden tener su origen en el lado monetario o en el lado real. Hay variaciones en el poder adquisitivo que proceden del lado real cuando surgen como consecuencia de aumentos o disminuciones de la oferta de bienes y servicios. Si hay una mala cosecha, el precio del trigo sube y por tanto el poder adquisitivo de la unidad monetaria en términos de trigo baja. Pero las variaciones más distorsionadoras que se producen del poder adquisitivo son las que tienen su origen en el lado monetario. Es decir, cuando aumenta la cantidad de dinero o disminuye la cantidad de dinero en circulación. Y esto nos permite introducir dos conceptos. El concepto de inflación y el concepto de deflación. También voy a anotar. Se llama inflación con una sola C, por cierto, no con dos. Inflación. Solo los miembros del gobierno del Partido Socialista llaman infracción con dos C. El que me ponga infracción con dos C le suspendo. Una sola C. La inflación se llama inflación al aumento de la cantidad de dinero que se ofrece en el mercado. Y que a igualdad de circunstancias da lugar a una disminución del poder adquisitivo. Digo a igualdad de circunstancias. Y la deflación es lo contrario. Se llama deflación a una disminución de la cantidad de dinero que se ofrece en el mercado. Y que a igualdad de circunstancias da lugar a un aumento del poder adquisitivo. Es decir, a una bajada de los precios. En una economía de mercado siempre el poder adquisitivo del dinero está cambiando. Pero son cambios graduales en todos los sentidos, pequeños, fácilmente previsibles. Lo que popularmente se llama como inflación o deflación se refiere a cambios grandes que tienen siempre su origen en un origen monetario. Lo que pasa es que los ciudadanos, los políticos, han confundido los síntomas con la causa. Y llaman inflación a lo que no es sino a igualdad de circunstancias la causa del incremento de la cantidad de dinero. Llaman inflación al crecimiento de los precios. Y eso es un error. Científicamente la inflación no es el crecimiento de los precios, sino el crecimiento de la cantidad de dinero. Que sí da lugar a igualdad de circunstancias a una bajada del poder adquisitivo. Es decir, a una subida de los precios. Pero no siempre. ¿Por qué a los políticos les gusta que los ciudadanos crean que la inflación es la subida de los precios? Muy sencillo, porque cuando se hace el IPC y se dice, este mes ha subido mucho la inflación, un 2%, y que dice la televisión, ¿saben ustedes quién tiene la culpa? ¡El pollo! Los cines, que los muy cabrones de los del pollo han subido el pollo. Y las patatas, se dan sinvergüenzas y todos los ciudadanos sus iras. La verdad, joder, cabrones de los del pollo, el taxi, el cine, que están subiendo los precios. Les viene muy bien a los políticos. Porque las iras populares se llevan erroriamente hacia cabezas de turco que nada tienen que ver con el problema. Si conserváramos el concepto científico de inflación, veríamos que la inflación es el aumento de la cantidad de dinero. ¿Y quién es el responsable del aumento de la cantidad de dinero? Hoy en día, las autoridades y los gobiernos. Son ellos los únicos responsables de la disminución del poder adquisitivo de la unidad monetaria. Lo que pasa es que ocultan esa responsabilidad a la ciudadanía, prostituyendo, corrompiendo el concepto de inflación, redefiniéndolo como un aumento de los precios y echando la culpa a unos supuestos agentes que nada tienen que ver con el proceso. Los que hacen el pollo, los que producen pollo, los que producen patatas, etc. Digo que a igualdad de circunstancias, un aumento de la cantidad de dinero hace subir los precios. Pero a igualdad de circunstancias, porque un aumento de la cantidad de dinero no tiene por qué pasmarse en una subida de precios. Imagínense que simultáneamente a un aumento de la cantidad de dinero, aumente también mucho la productividad real en bienes y servicios. Se compensa un efecto con el otro y los precios no suben. Y eso es lo que ha pasado precisamente en el ciclo que acaba de terminar. Los últimos 15 años ha habido una inflación tremenda en términos de crecimiento de la oferta monetaria. Crecía cada año entre el 7 y el 10%. Y sin embargo los precios no subían. ¿Por qué? Porque como consecuencia de innovaciones empresariales, internet, etc. La productividad real ha crecido también un 7 y un 10% y los precios se han mantenido más o menos estables. Los ciudadanos muy contentos pensando que se había encontrado el círculo virtuoso y sin embargo había un proceso de distorsión de la estructura productiva como el que acabamos de explicar con este juego de deshumilación tremendo. Y se han puesto las bases de la que ha sido la crisis financiera y la recesión económica más importante que se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la famosa crisis del petróleo de los años 70 del siglo pasado. ¿La culpa la tuvo el petróleo que subió de precio? No. Miren, si hubiera sido una crisis del petróleo, de verdad, sin inflación, de aumento de la cantidad de dinero, solamente habríamos podido comprar el mismo petróleo a precios más altos, apretándose el cinturón y comprando menos de otros bienes. Entonces, habríamos experimentado una subida muy grande del precio del petróleo y una bajada del precio de los otros bienes a los que hubiéramos renunciado para poder seguir adquiriendo energía. Lo que observamos fue una crecida tremenda del precio de todos los bienes, más que proporcionar mucho más del petróleo. Esto es una indicación, cuando todos los precios en mayor o menor medida suben, de que lo que está habiendo es un aumento de la cantidad de dinero enorme en el sistema. Una mutación por el lado monetario. Y los responsables son las autoridades monetarias y los gobiernos. Ahora echan la culpa a los bancos centrales de la crisis, a los especuladores, a los banqueros, a los empresarios, cuando los responsables son ellos, únicamente, gobiernos y bancos centrales. Pero son especialistas en desviar la responsabilidad hacia los inocentes y la ira de los ciudadanos hacia aquellos que simplemente actuaron como correas de transmisión de sus políticas erróneas. Muy bien. Y el otro comentario que quería hacerles es sobre las expectativas. Se lo pueden leer. Y el cálculo económico. El dinero permite el cálculo económico. Para ello es preciso que las mutaciones de su poder adquisitivo no sean muy grandes. Si son muy grandes, se distorsiona el cálculo económico. Y que las expectativas también son claves en la determinación del poder adquisitivo del dinero. En el sentido de que refuerzan. Si la gente piensa que el poder adquisitivo del dinero mañana será más bajo, pues entonces hoy se lanza a comprar antes de que baje y como consecuencia de eso baja. Y si es al revés, piensa que mañana será más alto, pues hoy de alguna forma reducen las compras y como consecuencia de eso el poder adquisitivo del dinero también sube. Hay una nota en la acción humana, en la página 596 y en los apéndices 9 y 11, que se titula El valor específico del dinero. Y ahí explica el concepto de dinero-mercancía, que es el dinero que se formó a partir de un bien que tenía demanda como medio, como bien de consumo, factor de producción, como el oro. El dinero-crédito, que se forma como instrumentos que dan derecho a cobrar sin coste dinero-mercancía, como por ejemplo los billetes de banco en el siglo XIX. Yo depositaba mi oro y me daban un certificado de depósito, un billete. Yo he visto cuando era pequeño, decía, el Banco de España pagará mil pesetas oro, era simplemente un anacronismo, pero seguía diciéndolo en los billetes. Pues se llama dinero-crédito a eso, se presentaba el certificado y te devolvían tu oro. El dinero fiat se llama cuando ya no te devuelven el oro y la gente sigue utilizando como si fuera oro, el papel-moneda. Fiat viene del latín, confianza. Los medios monetarios que se utilizan como dinero, pero que es preciso canjearlos previamente por dinero, se les llama sustitutos monetarios, son los talonarios, que utilizamos contra nuestras cuentas corrientes, y esos sustitutos monetarios, si están respaldados al 100%, se les llama certificados de depósito, y si no tienen un respaldo del 100% de oro, se les llama medios fiduciarios. Todo el curso que viene vamos a estudiar el papel que juegan los medios fiduciarios en ese proceso de expansión crediticia, que distorsiona la estructura productiva, a efectos prácticos, y con eso damos por terminado el curso. Es suficiente con que ustedes se lleven la idea de que el dinero tiene una fuerza impulsora, que lo ha expropiado el Estado precisamente para manipularlo,